Las palabras del Señor dicen en el libro de Lucas capítulo 4, el verso 25 Y es verdad, os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón Esta mujer recibió un avivamiento personal Esta mujer recibió algo que muchos otros podían recibir pero que no se atrevieron a creerle a Dios y por lo tanto, ella vivió una experiencia de un avivamiento personal sobre su casa La situación de toda la región no tuvo que cambiar para que esta mujer pudiera experimentar en su casa un milagro que duró por lo menos tres años y medio Ponte a pensar, no fue una provisión únicamente instantánea y momentánea sino que durante todo el tiempo de dificultad económica de la región esta mujer recibió la provisión que necesitaba Durante toda la sequía, nunca se detuvo la provisión de Dios para la casa de esta mujer Algunas personas piensan que los milagros y manifestaciones divinas son tan solo para un grupo de personas exclusivas Así pensaban algunos del pueblo de Israel que era tan solo para ellos por ser los hijos de Dios por ser la nación escogida Pero claramente Jesús nos muestra a través de este ejemplo que Él se haría cargo de aquellos que para muchos son gente marginada y no dignas de recibir algo de parte de Él Es interesante porque Jesús le dice El milagro no llegó a una viuda de Israel llegó a una viuda de Zarepta de Sidón a alguien que ustedes piensan que no se lo merecen Es poderoso cuando nosotros podemos comprender y entender que aunque el mundo nos descarte Dios siempre puede provocar en nuestras vidas un avivamiento personal y darnos el milagro que necesitamos Específicamente el profeta Elías fue enviado a una mujer óyelo bien que no pertenecía a Israel Esta mujer recibió algo que estaba destinado para otros El profeta fue enviado a una mujer que ella misma por un momento no tenía esperanza de vida Él fue enviado a una mujer que pensaba que su futuro estaba a punto de terminar y que no había nada más que hacer Ahora la vida de esa mujer y la de su hijo cambió porque experimentaron un avivamiento personal Quiero que entiendas en el día de hoy que a pesar de que el mundo te haya marginado y te haya hecho creer que no eres digno de recibir un milagro tu vida y la de tu familia no está determinada por la opinión del mundo ni por la situación de la economía ni la situación de los problemas en tu región Quiero que le creas a Dios que hoy comenzará Él a manifestar su poder sobre tu casa y experimentarás un avivamiento personal hoy comienza a creer que tu final será diferente al de los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!